Arauca, envío un cordial saludo como Ministra de Educación Nacional. Se encuentran en esta jornada para dialogar, para debatir, para concertar acerca de la Ley 30 de 1992 y muchos otros temas de importancia de nuestro sector. Tenemos una cita con la historia. Por muchos años, los movimientos estudiantiles han demandado del Estado una respuesta estructural al acceso a la educación superior. Hoy, como gobierno nacional, hemos respondido con una apuesta que nos va a llevar al 20 de julio a radicar una reforma integral a la Ley 30 de 1992. Les saludo para desearles mucho éxito en esta jornada, que puedan tener espacios para reflexionar sobre los múltiples temas que en diferentes lugares nos han presentado. Les cuento brevemente qué hemos escuchado en los comités, mesas permanentes y diálogos alrededor del país. En muchos lugares nos han manifestado que es fundamental que en ese momento revisemos el modelo de financiamiento de la educación superior que se establece en los artículos 86 y 87. Tengo certeza que ustedes también estarán analizando lo que va a implicar esto para el futuro de esta reforma. También hemos escuchado en muchas partes del país una apuesta por la calidad de la educación, que esa inversión que se va a hacer se vea materializada en una apuesta por una educación de calidad y pertinencia en todas las instituciones del país. Nos han manifestado también la importancia que este sistema tenga una visión de equidad territorial. Y esa visión de equidad territorial para el territorio de Arauca es fundamental, porque como lo analizamos en las últimas concertaciones, con muchos de ustedes encontramos la importancia de tener una acción de gobierno que sea estructural, que permita transformar la cobertura, que permita transformar la infraestructura educativa, que permita mejorar las condiciones de docentes y de todo el personal que hace posible la vida en cada institución educativa. También nos han hablado alrededor del país de la importancia de una visión del bienestar, de una visión que permita que la inversión de los recursos que se reciben permita que se transforma la apuesta, por ejemplo, para responder a los retos de salud mental que nos dejó la pandemia. También hemos escuchado una petición muy importante por tener en cuenta en esta reforma una visión de derechos humanos, que sea una apuesta que está en el centro de los debates acerca del futuro de la educación superior. También nos han planteado que es fundamental revisar la relación entre sociedad, instituciones de educación superior y la protección del medio ambiente. El señor presidente de la República y la señora vicepresidenta de la República nos han mostrado ejemplos, tanto en Colombia como a nivel internacional, del rol que tenemos como país. En Colombia, el país de la belleza, para garantizar que las instituciones superior generan conocimiento que potencia esa relación entre nosotros y el medio ambiente. También hemos escuchado múltiples reflexiones sobre el futuro de la gobernanza en las instituciones de educación superior, sobre la democracia universitaria. Nos han planteado también explorar las maneras en que las instituciones de la red TTEU encuentran un mejor engranaje con lo que tenemos hoy en la forma en la que se organiza el sistema y el servicio de educación superior. Hemos planteado también y hemos escuchado la importancia de abordar la autonomía universitaria, el rol que tendrá la institución del ICTX en el futuro, la manera en que abordamos la memoria de lo que hemos vivido en el país, para garantizar que esa visión del impacto del conflicto armado puede permitirnos abrazar la verdad y encontrar rutas para reconciliarnos. A medida que ustedes avanzan en esta jornada de diálogo en Arauca, va a ser muy importante entonces que estos múltiples temas puedan concentrarse en uno de los aspectos centrales de la ley que tiene que ver con el carácter de la educación. Esperamos que la jornada que ustedes vayan a tener les permita muchos espacios de ideación, muchos espacios de reflexión, para que esta reforma que llegará al Congreso el 20 de julio pueda tener la fuerza de sus sueños, pueda tener la fuerza de lo que ustedes visionan para su territorio, pueda tener la fuerza que nos lleve hacia un futuro en donde la educación superior sea de calidad, sea de pertinencia y permita el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Que tengan una gran jornada. Hasta luego.